EVGA anunció a sus socios de prensa más cercanos que han decidido abandonar el negocio de fabricación de GPUs. Debido a ello, no esperes ver ninguna EVGA GeForce de la serie RTX 4000. Menos aún ver una GPU Custom de AMD o Intel, y es que abandonan el mercado de forma definitiva. La relación entre EVGA y Nvidia pasó de ser lo que EVGA consideraba una verdadera asociación, a un acuerdo de cliente vendedor, por el que EVGA ya no era consultada sobre los anuncios de nuevos productos y las sesiones informativas. No aparecía en los eventos y no era informada de los cambios de precios. El 7 de septiembre, Nvidia ofreció a través de Best Buy una RTX 3090 Ti por 1099,99 dólares, rebajando el precio de EVGA y otros socios que ofrecían sus productos a 1399,99 dólares. No se avisó del recorte de precios, y dejó a los socios con pocas opciones para vender su inventario por debajo del coste, para cumplir con el precio de Nvidia. MSI bajó su precio a 1079,99 dólares en MIUE, y EVGA bajó el suyo a 1149 dólares. Pero, al mismo tiempo, los costes de fabricación, los gastos de I+, D, y los costes de mercado han subido. Aparte los márgenes de los socios de Nvidia han bajado. El viejo chiste de compensar con el volumen de venta se hizo cada vez menos gracioso con el paso de los años. El margen de Nvidia, sin embargo, fue subiendo con el tiempo a medida que se adentraban los mercados adyacentes. Aparte, el coste de los productos, la fabricación y el marketing de EVGA y de otros socios de Nvidia aumentó. Además, EVGA mantiene un gran personal de ingeniería y diseña su PCB y su sistema de refrigeración. Incluso proporciona software para la supervisión y el overclocking. Tiene un servicio de atención al cliente de primera calidad, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, una política de devoluciones RMA de 48 horas, y un innovador sistema de colas, que pusieron en práctica con las entregas de sus gráficas a los jugadores durante la pandemia. EVGA también invirtió más en su embalaje que la mayoría de sus competidores, como parte de su objetivo de ser el proveedor de calidad para el exigente jugador de gama alta. Lo curioso de todo esto, es que el 75% de los ingresos de la compañía EVGA provienen de las GPUs de Nvidia. De esta forma, romper este acuerdo implicará serios problemas a nivel de viabilidad futura de la compañía. Por no hablar de tener que abrocharse seriamente el cinturón y reorganizar su plantilla. EVGA, te echaremos de menos. No os olvidéis de suscribiros y activar la campana para animarme a subir más noticias de hardware. Hasta el próximo vídeo amigos.